¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marvel Champions. ¿Qué os traigo hoy? Pues hoy os traigo uno de estos vídeos que sé que de vez en cuando os gusta que suba al canal y bueno, y si no, pues me lo decís en la caja de comentarios y no hay ningún tipo de problema. Traigo otro tipo de vídeos, que es el de creando un mazo, ¿no? Analizar un poco al personaje, ver qué es lo que más se podría destacar del personaje para intentar buscarle alguna sinergia, si se puede, y en función de eso, pues elegir un mazo, bueno, elegir un aspecto y elegir las cartas que poner dentro de un mazo, ¿vale? Entonces voy a traer a Visión porque la verdad es que me parece muy interesante Visión y tiene muchas, muchas posibilidades. No voy a repetir un poco lo que dije en el unboxing, ¿no? Sino que a partir de la partida de prueba voy a destacar algunas cosas que me gustaron mucho de Visión. Entonces, de todas las habilidades que tiene, yo diría que la más importante, que tampoco creo que esté descubriendo nada, ¿no? Es la posibilidad de que cada vez, una vez por ronda, mediante su acción de manipulación de la densidad, Visión se pueda dar la vuelta, ¿no? A la mejora de identidad de masa. Entonces, eso significa que dispara, pues, todas las cartas que se pueden jugar cuando cambias de identidad. Entonces, seleccionando, creo que esta mecánica puede ser, bajo mi punto de vista, la que más potencial tiene. El hecho de, en cada ronda, poderte cambiar voluntariamente de identidad. Nadie más lo tiene, dejando de lado, pues, lógicamente, bueno, pues, Antman y Avispa. Lo que pasa es que ellos sí que gastan el cambio de identidad. Esta no gasta porque es una acción. Entonces, y Spectrum, por ejemplo, depende de las cartas, ¿no? Que le dejé cambiar entre las distintas identidades. Así que creo que, a ver si sacan más cartas, porque creo que son muy interesantes estas cartas, que se pueden jugar cambiando la identidad. Entonces, analizando un poco las distintas cartas de cada uno de los aspectos que se pueden jugar solo cuando te das la vuelta, ¿no? Bueno, cuando cambias de identidad. Digamos que hay algunas que quedan limitadas y hay otras que no quedan limitadas, ¿vale? Os dije que intentaría traer un mazo de agresividad con esa carta, pero luego me di cuenta que pensad que cuando es tan intangible Visión no puede atacar ni defenderse, ¿vale? Pensad que esto lo estuve mirando a raíz del comentario de un compi, que la traducción no es correcta. No es que no pueda defenderse, sino que no puede defender. Por lo tanto, no puede jugar ni cartas que tengan la etiqueta esta de ataque, ¿no? Ni cartas que tengan la etiqueta de defensa. Por lo que esta carta de agresividad solo la podríamos jugar en un sentido, ¿no? Cuando nos diéramos la vuelta de intangible a denso. Pero en cambio, si quisiéramos darnos la vuelta de denso a intangible, pues no la podríamos jugar porque ya no podríamos jugar en respuesta al cambio de identidad una carta de ataque, ¿vale? Y lo mismo exactamente pasa con, por ejemplo, Aplomo, que es la otra carta de liderazgo que se utiliza cuando te das la vuelta, ¿no? Cuando te dieras la vuelta de intangible, bueno, pues sí que podrías intervenir con el más uno que recibirías, pero en cambio no podrías atacar, ¿no? Digamos que sería una carta de un solo sentido, que es de intangible a denso y tendrías tres, tres, tres. Es otra posibilidad, la de liderazgo, pero bueno, digamos que están limitadas. En cambio, las otras dos, tanto la de protección como la de intervención, las veo muy interesantes porque ambas se pueden jugar. La de justicia porque es una intervención y visión sí que puede intervenir en intangible, por lo que una idea sería jugar esa carta, ¿no? En modo justicia, que cada turno podrías, cada turno que te tocara esa carta, lógicamente, te das la vuelta y la juegas para intervenir de cuatro, creo que era, jugándolo con un recurso mental, ¿vale? Y la otra posibilidad es la de protección. Entonces, ahora seguiremos comentando las otras cartas, ¿no? Pero digamos que entre las dos, entre, digamos, la sinergia más interesante que la encuentro, estarían, siguiendo esa línea, pues, como mayores posibilidades, ¿no? El aspecto de justicia y el aspecto de protección. Entonces, viendo un poco lo que comentamos en el unboxing, ¿no? Y lo que se vio también un poco en la partida de visión de prueba, no creo que visión tenga demasiados problemas para intervenir, al menos con sus cartas específicas, ¿no? Tiene, es el único stat que tiene de base y hemos visto que, tanto en intangible como en denso, puede intervenir. Y además tiene hasta cinco cartas que intervienen. Cinco de diez son muchísimas cartas de intervención. O sea, es una barbaridad. Por lo que ya sabemos que justicia es uno de los aspectos más requeridos, ¿no? y que sobre todo le van bien a personajes que no puedan intervenir bien. Por lo que yo sé que muchos de vosotros y de vosotras intentáis, pues, optimizar, ¿no? La distribución de las cartas para darle las cartas a quien más las necesite. Pues, visto esto, yo diría que, aunque es una idea muy interesante, creo que justicia no lo necesita. Entonces, lo puede utilizar otro personaje que realmente tenga problemas para intervenir. Y además también, viendo las cartas, es el hecho también al mismo tiempo de tener cinco ataques, ¿no? Tiene cinco intervenciones y cinco ataques. También lo comenté en el unboxing o en la partida de prueba, no lo recuerdo. Pero tampoco parece que sea un personaje que sufra para poder pegar. O sea, tiene cinco cartas que en cualquier momento puede pegar buenos chicharros. Quiero decir, una pega de siete y las otras dos pegan de cinco. O sea, que tampoco veo que al menos el rasgo de agresividad sea necesario. Puede ser bueno, pero no es necesario. Entonces ya vemos cómo se va un poco dibujando la línea, ¿no? Luego tiene la carta de control de la densidad, que la encuentro muy interesante, ¿no? Después de que cambies de identidad, descarta esta carta y coge un evento de la visión que esté en tu pila de descartes, por lo que se puede incluso, además de intervenir y pegar bien, también tiene recursividad, ¿no? Es decir, que puede recuperarte esos eventos para luego volverlos a jugar. Por lo que me reafirma un poco más en el hecho de que intervenir intervendrá bien visión, sea como sea. Y luego lo que es curioso también de visión es que tiene hasta seis cartas, digamos, con una sola copia, que yo creo que es de los personajes que más tiene copias individuales, ¿no? Tiene la disrupción en fase y el aumento de masa, que son efectos bastante potentes y por eso solo hay una copia, ¿no? Sobre todo la disrupción de fase me parece súper interesante. O sea, me parece una carta muy, muy divertida y entretenida de jugar. Y luego, bueno, lo vimos en la partida de prueba que realmente el 616 de la calle Hickory Branch es una carta pues que es bastante bastante potente para decirlo de alguna manera, ¿no? Se puede abusar mucho de ella y creo que también es una sinergia que hay que sí o sí aprovechar con visión. Es decir, no solo jugar con Vivian, ¿no? Sino jugar con aliados androides que te los permite devolver y buscar en el mazo las dos cosas que es algo bastante absurdo. Y bueno, luego tenemos el típico recurso que además es universal y nos da el rasgo aéreo que esto también es importante, ¿no? La gema solar y la gama de la visión que, bueno, que nos da represalia o firmeza en función de la densidad que tengamos, ¿no? somos intangibles o densos. Entonces una cosa muy interesante también de visión que hay que tener muy en cuenta es que cuando están intangibles es cierto que el daño que sufre de cada fuente que eso también es una barbaridad el daño que sufre de cada fuente se reduce en dos pero también es cierto que no puedes jugar cartas con la etiqueta de defensa así que digamos tienes que los ataques los de los esbirros la mayoría no superarán los dos de daño pero los de los villanos normalmente sí que superarán los dos de daño por lo que si estás intangible te interesan cartas que puedas jugar y que no sean de defensa y que te ayuden además a proteger más a visión ¿no? Más que nada porque sí que es cierto que te reduce dos en daño pero si te quedas inintangible cuando le toca al villano para entendernos te quedas un poco en bolas ¿no? valga la redundancia te quedas totalmente invisible se te ve todo entonces hay que tener algunas cartas que también te ayuden pues a mejorar esa más que defensa porque no puedes defender ese daño que recibes ¿no? entonces yo creo que estos son los inputs más interesantes que he podido sacar de la visión al menos ya os digo en un primer deck y luego ahí siempre hay que optimizar ver si funciona etcétera etcétera pero es al menos la primera línea que considero que es interesante seguir ¿vale? al menos la que seguiré y vamos a probar qué tal entonces al final he escogido un mazo de protección pero un mazo de protección que no juega cartas de defensa ¿vale? una de las cosas que también me gusta de los mazos aunque no tiene por qué ser así pero bueno a mí me gusta hacerlo es facilitar al máximo posible ya que sé que muchas veces me pedís los mazos ¿no? y como yo hago mis propios mazos pues me los conozco mejor y sé qué cartas pongo también me gusta que al menos los mazos sean sencillos de jugar al menos no sencillos sino que el máximo número de errores que puedas cometer se reduzca a lo mínimo ¿vale? y aquí el error más habitual que se va a cometer y lo voy a cometer yo el primero sería pues jugar cartas de defensa cuando no puedes defenderte ¿vale? entonces el mazo que propongo es un mazo de protección pero un mazo de protección que no defiende ¿vale? de esta manera no habrá bueno pues posibilidades de equivocarse además también me interesa creo que ahora mismo es un poco lo que comentamos ¿no? en el unboxing o en el vídeo de prueba no lo recuerdo que es un poco lo que le pasa a Viuda Negra que al principio cuando salió pues todas las buenas planificaciones eran de eran de justicia aquí es directamente que todos los androides que hay son de protección porque no puedes jugar a visión del liderazgo en el propio mazo de la visión ¿no? entonces solo los androides que hay son de protección así que si le quieres sacar partido al 616 que es una de las mejores cartas que tiene visión sí o sí al menos hasta ahora vas a tener que jugar con protección para aprovechar pues los androides que te vienen ¿no? entonces aunque me reitero y bueno ya lo veremos cuando lo cuando lo vayamos jugando ¿no? a medida ya me lo diréis vosotros mismos que no me acaban de convencer demasiado estos bichos ¿vale? de verdad no acabo de ser muy fan de estos androides de protección creo que se tienen que hacer mazos muy pensados yo diría que incluso para cada uno de ellos creo que cada uno tiene pues una una sinergia diferente o interesante que se le puede sacar partido pero todos juntos es como bueno pues un poco de todo como son los únicos androides creo que aún así vale la pena por el simplemente hecho de de pillar cartas ¿no? y en algún momento tendrás pues a los dos que te vas a soler pillar que es nuestra amiga Vivian y nuestro amigo hombre máquina entonces en algún momento necesitarás uno tercero para irte recuperando etcétera etcétera entonces los he puesto todos por eso simplemente porque es hay más posibilidades para encontrar a más androides entonces del tema de del tema de intangible que yo creo que aquí lo más importante que es de lo más importante ¿no? el hecho de ir cambiando de densidades bueno yo le digo de densidades no sé si es así sé que es identidad pero para entendernos ¿no? el hecho de ir cambiando de densidades y el hecho de que en intangible no te puedas defender pues he utilizado bueno justamente esta carta no la quería enseñar la enseñaré luego pero bueno justamente creo que para visión va a ser muy importante las barreras de energía ¿vale? las barreras de energía ya sabéis que yo soy fan a Férrimo de momento las tenía las tengo dobles para entendernos y las tengo con Rocket que de Rocket no sale nadie las quita de Rocket y las tenía antes las otras copias con Iron Man entonces como cambié otra vez a Justicia pues me quedaron liberadas las barreras de energía y creo que para visión es una barbaridad esta carta sobre todo en intangible porque no te vas a poder defender vas a reducir en dos el daño y encima vas a quitar contadores para acabar de reducirte el daño si te pega muy duro ¿vale? y además es una carta que no es de defensa por lo tanto la puedes utilizar en cualquier momento y creo que la verdad es que es muy 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 top la otra carta que yo creo que estaba clara ¿no? era el tema de la perseverancia yo creo que ahora mismo visión es quien más partido le puede sacar a perseverancia con mucha diferencia por lo que hemos dicho porque cada vez que se dé la vuelta lo puedes hacer voluntariamente en cada uno de tus turnos y además vas a jugar la perseverancia que no es una defensa sino que es una táctica por lo que te da igual darte la vuelta adenso o darte la vuelta intangible que igualmente vas a poder jugar perseverancia ¿vale? al no ser una defensa normalmente te interesará más ¿no? utilizar la perseverancia cuando te das la vuelta adenso y tengas que defender en estado denso ¿no? que cuando te des la vuelta en intangible que normalmente intentarás aprovechar más las barreras de energía que la perseverancia ¿vale? pero en todo caso me parece me parece la carta ideal hecha para para visión sinceramente y luego como tenemos el rasgo aéreo ¿no? esta combinación la quería probar con Spectrum la de perseverancia vigilancia constante pero digo bueno ya que visión le puede sacar mucho partido pues de una misma manera ¿no? vigilancia constante de nuevo es una aéreo habilidad por lo que no es ni una defensa ni un ataque ni nada vas a poder jugarla en cualquiera de las dos identidades y además eso de preparar a tu superhéroe y quitar dos de amenaza del plan aún refuerza más el hecho de jugar o sea yo creo que este va a ser el mazo de protección que menos va a sufrir de intervención o sea es que es una barbaridad vamos a tener dos, cuatro, cinco seis, siete, ocho cartas para intervenir más la intervención de la visión de base ¿vale? y le he añadido el entrenamiento defensivo el entrenamiento defensivo en este mazo me parece una cartaza nos permite elegir un evento de protección verde que esté en tu pila de descartes y añadirlo a tu mazo y barajarlo por lo que vamos a estar constantemente pudiendo devolvernos tanto la vigilancia constante como la perseverancia ¿vale? pensar que son eventos verdes por lo que las barreras de energía no pero bueno constantemente irte devolviendo la perseverancia y la vigilancia constante me parece una barbaridad el mazo como interviene bien no se tendrá demasiadas dificultades en darse la vuelta para lo típico de siempre ¿no? o sea encima de darnos la vuelta para abusar del 616 y de los androides vamos a darle la vuelta para abusar de entrenamiento defensivo y por cada vuelta que nos demos lo podemos utilizar hasta dos veces o sea que vamos a poder devolver hasta dos perseverancias o una vigilancia constante y una perseverancia etcétera algo que me parece pues la verdad es que bastante bastante abusivo le he dejado la mansión de los vengadores porque me parece me parece interesante ya la tenía de base y jugar más cartas no está de mal y encima jugamos los tres reinicios así que tenemos seis cartas seis cartas que nos preparan o sea es una auténtica barbaridad es una auténtica barbaridad pensar que si estamos en denso pues bueno a ver son dos de ataque pero dos de ataque está bastante bien también quiero decir que no not bad me parece bueno esta carta me parece una locura de carta o sea esta me parece una locura de carta es cierto que solo va a ser androides pero bueno es que nuestro personaje es un androide o sea que yo que sé es que imaginaros una carta que te prepare y te cure un punto de daño a cualquier personaje a cualquier héroe perdón me parece una barbaridad y más cartitas que he puesto por aquí pues la concentración eficaz yo creo que no hace falta explicar los motivos creo que si no todas el 80% de las cartas de visión son superpoderes así que vamos a aprovecharla de una forma máxima directamente mirad todos sus eventos son superpoderes todos absolutamente todos incluso las mejoras son o sea las únicas cartas que no son superpoderes son estas cuatro cartas de aquí abajo perdón que está esto un poco ya aquí lo siento estas cuatro cartas estas cuatro cartas que además son bueno me sale permanentes cartas digamos que entran en mesa por lo que una vez que las bajes normalmente menos vivian si la quieres ir jugando más veces no la vas a tener que volver a jugar para intentar sacarle partido a concentración eficaz todos los eventos son superpoderes así que creo que es el personaje que también le puede llegar a sacar mayor rédito a concentración eficaz además también pensar que es algo que yo también lo aprovecho para decirlo porque es un fallo que yo cometía también bastantes veces que la concentración eficaz es una acción de héroe ¿vale? pensar que las acciones solo pueden jugarse en nuestro turno por lo que todas las cartas menos aumento en masa se juegan en nuestro turno algo que también pues reduce ¿no? las probabilidades de cometer errores mientras jugamos recordad eso que la única carta que no vais a poder jugar con concentración eficaz es aumento de base ¿vale? porque es una carta que se juega en la fase del villano y esto es una acción de héroe por lo que hay que jugarla en nuestra fase y por lo demás ya está los típicos 5 recursos los 3 de base y los 2 de de protección los 2 de aspecto de protección y ya estaría el deck gente no sé qué pensáis no sé si si os gustará nos gustará probadlo y me decís a ver qué tal yo tengo muchas ganas de probarlo no sé si para no traer tantos vídeos consecutivos de visión ¿no? el unboxing la partida de prueba el mejorando el mazo y una partida con visión seguramente esta partida la acabaré jugando en directo en Twitch ¿vale? un día ya avisaré por Twitter cuando y el próximo vídeo que os traeré ya va a ser otro personaje jugando con con uno de los mazos que aún me falta por subir que lo hicimos en el directo de Twitch y hicimos ahí un montón de mazos que faltaban por subir así que nada dejo el vídeo por aquí espero que os haya gustado os mando un besato una balazuco y hasta luego chao chao crux